Queremos trasladarles que dijeron Hugo Pérez y Diego Enríquez sobre esta especie, esta versión que ha dado David Tóniga, el español fue claro, y dijo que había un acuerdo, una especie de convenio, cuando él llegó, de que tenían que convocarse a los dos o a los tres Gil para que pudieran jugar con selección nacional. No fue muy claro si era un papel, pero sí salió a desmentirlo el padre de los chicos, Cristian Gil Mosquera, y dijo que muestren el papel, que aclaren eso. Pues bueno, como de alguna manera se le señala, buscamos a Diego Enríquez, por ejemplo, director deportivo de selecciones nacionales en aquel momento, y aquí un pequeño extracto de lo que dijo. Disfruta los mejores platos a la parrilla en Puyas Grill y Bar, recetas originales de la casa y nuestra especialidad en deliciosas parrilladas en un ambiente agradable. Además, contamos con desayunos al 2x1 de lunes a domingo desde las 7 de la mañana. En Puyas Grill y Bar también podrás cotizar para tus eventos corporativos o sociales, llamando al 7743 5528. Puyas Grill y Bar se encuentra ubicado en el Centro Comercial Plaza Mundo, local 96, frente al parqueo subterráneo, costado izquierdo del Oasis. Diego, no, para nada, un tipo, puedo decir que el último año de gestión, ni con los giles, ni con ninguno de los hermanos jugadores, hay ningún arreglo de ese tipo. Ahí está, ahí lo ha dicho por Diego Enríquez, cortito del pie, este, prácticamente lo niega rotundamente, y también buscamos al profesor Hugo Pérez, quiero decir que la pregunta no le agradó demasiado, ¿no?, en el sentido que, pues es incómodo que le pregunten si él se prestaría semejante cosa. Respondió lo siguiente el profesor Hugo Pérez, tuvo el detalle de compartir con nosotros su versión, y dijo lo siguiente, se los leo, después a través de mensajería telefónica. Hugo Pérez, dos puntos, nunca hubo ningún acuerdo, ni escrito, ni en palabras, los giles y el papá de ellos jamás me hubieran pedido eso. Yo lo cité a selección, porque estaba seguro que aportarían, y lo hicieron, aportaron con goles. Ahí la versión de Hugo Pérez, y al menos ellos se desmarcan por completo de esto que ha trasladado el técnico español David Dóniga, lo cual me lleva a la pregunta, entonces, ¿de dónde sacó Dóniga esto de que había una línea para los giles tienen que jugar? Hay que llamarlos sí o sí. En el 2019 fue eso, ¿no? En el 2019 pasó eso. ¿El qué? ¿La nacionalización de los muchachos? Sí. Llega, Enrique, llega a la federación 2020, octubre de 2020. Ajá. Hace cuatro años estuvo ahí, llegó a la... Entonces, habría que... Fue en el tiempo de Hugo Carrillo. ¿Como presidente de la federación? Sí, vamos a darnos la tarea también de seguir escudrillando en este tema, y vamos a buscar también la nación de Hugo Carrillo. Ok. ¿Cuál fue el acuerdo? Si es que lo hubo, o qué pidió Cristian Gil Mosquera para que se nacionalizara a sus tres hijos. Ok. Yo tengo no una versión de Carrillo, pero sí una versión de uno de sus allegados más cercanos en su etapa como presidente de la federación, y se las quiero compartir. Con alto grado de propiedad y conocimiento puedo aseverar y desmentir a cualquiera que exprese que en la administración de Hugo Carrillo se llegó a esos acuerdos. Ok. Esa imposición, atención, esa imposición la aceptó Diogo Gama junto con Sáenz Marinero y finalmente por Dónica. Esa es la versión que tengo. Insisto, fuente muy cercana y allegada a el señor Hugo Carrillo. Yo con esa fuente estoy medio desconfiado, pero bueno, si lo hice. Está bien. Si lo hice. Pero, digo, importante lo que dice Cristian, vamos a revisar todavía más, pero sí de dónde nació este acuerdo, quién lo puso en la mesa y cómo se termina aceptando. Al menos Hugo Pérez y Diego Enrique se desmarcan por completo. Así que vamos a seguir buscando. Yo te digo, voy a hablar por Hugo, porque tuve la oportunidad de conocer al profe, a Hugo Pérez. No lo estoy defendiendo, pero sí te puedo decir que lo que te dijo es cierto. Por los valores que Hugo tiene. Sí, ok. También por la religión que profesa y todo. Me parece que Hugo está muy metido en los temas espirituales y me parece que eso es verídico al 100% la versión que te ha dado. Ok.